Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Siete Días, el resumen informativo de la semana aquí en Costa Noroeste Televisión. Y como siempre vamos a entresacar algunas de las noticias más destacadas de cada uno de los días de la semana y empezamos, como no podía ser de otra manera, por el lunes. El pasado lunes les hablábamos ya de la feria y más concretamente de la Asociación La Caña que daba el pistoletazo de salida justamente el sábado anterior de lo que era la celebración de nuestra Feria de la Manzanilla. Y lo hacía con su tradicional acto de exaltación, presentación del cartel y también la entrega simbólica de ese primer tubo de la feria. El pasado sábado tuvo lugar uno de los actos previos a la celebración de la Feria de la Manzanilla, que este año llega del 17 al 22 de mayo, en el que cada año la Asociación de Titulares de Casetas La Caña escenifica de manera simbólica el inicio de los preparativos de la fiesta. De esa manera, el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, recibía de manos del presidente del colectivo, Antonio Rodríguez Llobet, un tubo de los que se emplean en las estructuras de las casetas para indicar el comienzo del montaje de la feria. Si queremos esa fiesta tradicional, esa feria que todos queremos que sea nuestra casa durante unos días, primero tenemos también que concienciar a los más jóvenes. No podemos hacerlo sin los más jóvenes. Ellos tienen que entender también y llevarles esos valores que por aquí creo que he visto antes entrar a Manolo, a Manolo Buzón, os transmitió en ese salto generacional a ustedes y ahora tenemos que conseguir, es una tarea que tenemos que hacer entre todos, pues transmitir a los más jóvenes. Así que es un acierto que gente joven como Juanfran, como todos los que lo van a acompañar, vayan cogiendo ese testigo y es, como digo, un gran día para que puedas exaltar nuestra feria y además hacerlo en este año. Este año hemos pasado de que Sanlúcar sea, y lo hemos dicho en otros años, una ciudad que está de moda a que sea ya un referente. Sanlúcar se ha asentado, Sanlúcar ahora mismo, además de conseguir y de estar conmemorando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que además bien lo ha reflejado Pilar en la portada, esa bola que significa la llegada del cano a Sanlúcar, que se cumple este año, también somos capital española de la gastronomía. Eso ha supuesto un antes y un después. Hemos visto cómo aumenta el turismo, cómo aumenta el empleo, cómo tiene que ser una gran oportunidad y una proyección de cara al futuro. No debe acabar en este 2022, tiene que ser el inicio de que nos asentemos también como una ciudad fuerte que crece y que lo hace unida y también se lo debemos a la hostelería, a los grandes cocineros y cocineras que tenemos, a la agricultura, a la pesca y a la manzanilla, que es la que le da nombre al himno de la ciudad y también a nuestras ferias. También se presentaba la tradicional revista que edita cada año esta asociación y el presidente tuvo unas palabras para todos. Los buenos recuerdos casi nunca se olvidan. Es decir, yo creo que se guarda en algún rincón de la memoria, pero nunca olvidar. Pasa lo mismo con las costumbres y la feria de la manzanilla es una buena costumbre que desde hace dos años no disfrutamos. Incluso parecía olvidada, pero que no, que volvemos con más fuerza y más ganas que antes. Dos años en los que hemos sufrido la peor pandemia de nuestra historia, que por desgracia se ha llevado mucha gente, muchos amigos, familiares y conocidos. El COVID nos ha privado de muchas cosas, estos años entre ellas nuestra feria de la manzanilla. Pero gracias a Dios, poco a poco volveremos a la deseada normalidad, aunque nos cueste olvidar. En estas dos ediciones, donde la feria de la manzanilla no ha estado presente en el Real, decir que hemos tenido que reinventarnos junto con la delegación de fiestas, para que las ediciones de la feria estuviesen presentes con nosotros. Para ello se organizó actividades varias como decora tu barcón, tu rincón de la casa, tu patio, piropos, brindis a la feria, concurso de cartel virtual y desde aquí agradecer la participación y la acogida que tuvo por el pueblo sanluqueño. Incluso llegaron actividades desde fuera de Sanlúcar. Por otro lado, destacar la edición de un libro donde se recoge exaltaciones y pregones de nuestra feria de la manzanilla, así como un almanaque que recopila todos los carteles de la feria desde el año 1972 hasta nuestros días, lo que tuvo mucha aceptación entre los coleccionistas. En el acto que tuvo lugar en las bodegas Montepiedra se descubría también la obra que ilustra el cartel oficial de la feria de Pilar Baker. Solamente unas palabras de agradecimiento a la Asociación La Caña, especialmente a su presidente, don Antonio Rodríguez Llobet, por haber confiado en mí para este cartel y que ha estado pacientemente esperando, como todos los sanluqueños durante los últimos dos años, esperando nuestra querida feria. Quiero recordar a un amigo muy especial, que era mi amigo del alma, Javier Ibáñez, que ya no está con nosotros y que nos mira desde las marismas del cielo. Viva la feria de la manzanilla, viva Sanlúcar y todos los sanluqueños. Buenas noches y muchas gracias. Como cada año, también recibió un reconocimiento una de las casetas de la Feria Sanluqueña por su respeto a las tradiciones y su carácter peculiar. Este año fue la caseta Akita Monohotro, la galardonada. Desde 1972, ubicados en la calzada, con un sinfín de vivencias y anécdotas. Son muchos los socios que han formado parte de esta y que hoy no están entre nosotros, pero siempre, tanto mayores como jóvenes, antes y ahora, lo compartimos todo formando una gran familia que brinda y se siente orgullosa de nuestra Feria de la Manzanilla. A fecha de hoy somos 23 socios y seguimos con la misma ilusión de siempre, disfrutando de los meses previos, del montaje, de la feria en sí y, por qué no decirlo, de la posferia, comentando y riendo por lo que hemos vivido. Gracias de nuevo a la organización de este acto, por la bonita pintura realizada por Pilar, por el magnífico exaltación que hará Juan Francisco. Y solo queda desearos, en mi nombre y en el de la caseta, aquí estamos nosotros, una muy feliz Feria 2022. La noche terminó con la exaltación a la Feria de la Manzanilla, que estuvo a cargo de Juan Francisco López Escobar, presentado por Juan Manuel Gómez. Sanlúcar es la del campo y también la marinera, aquella de arenas finas y asedillas y galeras, y también sus langostinos y todo lo que ella quiera. Por eso fue proclamada, por su probada excelencia, la capital española, por todo lo que ella encierra, en restaurantes y bares, manjares de nuestra tierra. Y es también el carnaval, por las calles de esta tierra, con el barrio que es su cuna, cuya alma es marinera. Y también es para mí, la de la eterna cuaresma, aquella que llena mi vida y de su esencia verdadera. Es también Semana Santa, por las calles de mi tierra, testiga de aquella historia que contaban las abuelas, tradición que es recibida por los hijos de esta tierra, que es entregada por padre, la mayor de sus ofrendas. Y es Sanlúcar el testigo de su historia rociera y el principio del camino para ir por las arenas buscando ese destino ante la reina almonteña. Sanlúcar es la caridad, esa fe tan verdadera, con el olor de sus nardos y hace eterna su presencia, más allá del mes de agosto, nuestra perpetua alcaldesa, caridad señora y madre, caridad patrona nuestra. Y por ser será Sanlúcar esa joya verdadera que engalana la calzada para vivir su gran fiesta y es crisol de mis colores en ese real de la feria. Sanlúcar es el corazón que regala su belleza, es salina y espinares, marisma donde refleja la inmensidad de una noche en esas aguas serenas, a orillas un guadalquivir, de esencia manzanillera, es el pinar de la algaida, bonanza dulce y serena, barrio alto y barrio bajo, el palmar y las reyertas, verde barrio marinero, bajo guía y las piletas, todo eso y mucho más es la verdad de mi tierra, la que me llena de amor y es para mí milagrera, es mi cómo y es mi quién, es mi cuna y mi bandera, es la sangre de esta piel hasta el día en que me muera, mi tierra y siempre mi orgullo, Sanlúcar de Barrameda. Raíces de aquellas ferias, de esos tiempos de antaño, primero con comerciantes los de telas y ganado, como en todas las ciudades, se venía celebrando y los cambios que surgieron con el paso de los años ofreciendo la caridad, el mayor de los regalos, celebrando cada agosto junto al mismo santuario, la feria de la patrona, casi 200 años, esas raíces profundas de nuestras ferias de antaño, la que volvió a celebrarse en honor de los sagrados, de la divina pastora, ya por el mes de mayo y con el paso del tiempo y por cuestiones de espacio, se trasladó a la calzada y su nombre fue cambiado, dejó de ser la velada y por feria la llamamos, Manzanilla su apellido y junto al río enclavado, así nació nuestra feria, la que cada año soñamos, sin olvidar nuestra esencia, la que otros nos legaron para hacerse realidad, por las raíces de antaño, esta feria de Sanlúcar cuando llega el mes de mayo. Y entresacamos también de ese lunes esa impresionante derrota del Atlético Sanluqueño el pasado sábado ante el Cornellá, les decíamos. Los verdiblancos se complicaban, por lo tanto, aún más su permanencia, aunque bueno, matemáticamente todavía es posible. El Atlético Sanluqueño sumó una derrota muy dolorosa en Cornellá tras caer por 1-0 ante el equipo catalán. Un campo muy complicado y un único acierto del equipo local en una jugada aislada hicieron que los verdiblancos se compliquen la vida tras un partido en el que hubo muy pocas ocasiones claras de gol para ambos conjuntos, pero el que estuvo acertado se llevó el gato al agua. Pocas cosas sucedían en el encuentro a medida que avanzaban los minutos, sin ningún equipo siendo dominador del mismo y sin llegar al área del rival con peligro. Quizás el miedo por lo que se estaban jugando ambos conjuntos estaba presente y se hizo notar. Sin embargo, a pesar de que en el partido no estaba pasando nada, el que consiguió ver portería con muy poco fue el cuadro local que marcó el primero en el primer disparo a portería del choque, jugada por banda derecha que acabó con el disparo de Gompi al fondo de las mallas. Tenía que remar el Atlético Sanluqueño para darle la vuelta al duelo, sabedor de que la situación en la clasificación y sobre todo en este partido no era la mejor. El Cornellá supo defenderse de cualquier ataque del equipo de Manolo Sanlúcar, un cuadro el verdiblanco, aunque vestía de azul que no lograba llegar con claridad a la portería local. La situación en el partido a pesar del gol del Cornellá no cambió. Se siguió viendo el mismo partido hasta el gol, pero con una gran diferencia que el Cornellá tenía por el momento en su mano los tres puntos. La segunda mitad comenzó siendo una clara continuación de lo que se vio en la primera. Pocas cosas ocurrían y ningún conjunto hacía gran cosa en ataque para ver portería. El Atlético Sanluqueño trataba de implantarle una marcha más al choque, porque ni aunque el empate le podría llegar a valer. Sabía que no podía marcharse de vacío de Cornellá, ya que vería como un rival directo, con el que se estaba empatado a puntos, se distanciaría más en la clasificación. Las continuas interrupciones y el poco acierto en ataque hicieron que el cuadro de Sanlúcar se marchara con cero puntos, en un partido que era vital para ambos conjuntos y en el que el Cornellá acabó saliendo victorioso. Es una derrota muy dura para el equipo verde y blanco, que ve como ahora tiene que superar a otros equipos más en la clasificación. De momento, y tras la derrota del Sevilla Atlético, la salvación sigue estando a cuatro puntos, pero de estar a un paso de la ansiada salvación se ha pasado a tener que dar dos. Y metiéndonos más de lleno todavía en el tema del fútbol y del Atlético Sanluqueño, les comentábamos ese día que el lunes concretamente se sucedían las noticias. El Atlético Sanluqueño anunciaba primero que había llegado a un acuerdo con Manolo Sanlúcar, su entrenador, para que este dejara de ser justamente el técnico verde y blanco. Y bueno, hay que decir que los resultados de las últimas jornadas han llevado al Atlético Sanluqueño a tomar esta dura decisión. Manolo Sanlúcar llegó al Atlético Sanluqueño a mitad de esta temporada, en la que sería una nueva etapa para que él, en el club verde y blanco, tras la que vivió en este caso como jugador, pudiera aupar un poquito más al equipo. Sin embargo, desgraciadamente no ha sido así. El Atlético Sanluqueño ha querido agradecer a Manolo Sanlúcar su profesionalidad en este tiempo, en el que ha sido entrenador del Atlético Sanluqueño, deseándole del mismo modo la mayor de las suertes en sus futuros proyectos. Y desde luego la cosa no se hizo esperar y tras esta noticia en apenas unos minutos llegaba la siguiente, Antonio Iriondo, nuevo entrenador del conjunto verde y blanco. El técnico, nacido en Moscú, cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de los banquillos, comenzando su etapa como entrenador en los años 90, una vez que colgaba sus botas. Numerosos equipos son los que han sido entrenados por Antonio Iriondo a lo largo de su carrera profesional, entre los que destaca, sobre todo, el rayo Majadahonda en varias etapas, club con el que consiguió su mayor éxito, que fue el ascenso a segunda A en el año 2018. Y dejamos el fútbol y dejamos también el lunes y entramos ya en el martes. Ese día era noticia las obras del Parque Mirador del V Centenario que fueron presentadas a las asociaciones vecinales. El proyecto va a suponer una inversión de 1,7 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de nueve meses. Una de las más destacadas iniciativas que dejarán huella de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo será el Parque Mirador del mismo nombre, que se va a construir en lo alto de la barranca en Pino Alto. Las obras que van a suponer una inversión de 1,7 millones de euros se han presentado esta mañana en representantes vecinos. El alcalde Víctor Mora, que acudió al encuentro acompañado del primer teniente de alcalde, Javier Porrúa, dio la bienvenida a los asistentes, destacando que se trata de uno de los proyectos más ilusionantes con los que va a contar la ciudad. Va a cambiar el entorno. Los responsables del estudio de arquitectos Buro 4, que son los que han elaborado el proyecto ganador, han sido los encargados de explicar a los representantes los detalles del proyecto, así como de responder a las dudas que les plantearon en torno a esta obra. El proyecto presenta un mirador con una nueva visión hacia la desembocadura del río Guadalquivir, escenario de la partida y la llegada de la expedición de Magallanes y el Cano, hacia Doñana y hacia la propia ciudad de Sanlúcar de Barrameda, pero al mismo tiempo plantea diferentes espacios abiertos y diáfanos interconectados entre sí. Con una superficie cercana a los 20.000 metros cuadrados, el uso principal es el de espacio libre zona verde. La actuación divide los espacios en círculos recordando la vuelta al mundo y habrá espacios de sombra, zonas para juegos infantiles y familiares, áreas de picnic, kiosco-cafetería y un sendero ecológico que conectará con la zona de la Plaza de Toros. Además, entre las plantas habrá ejemplares, los que puedan adaptarse mejor a este clima, de los países por donde discurrieron los navegantes que protagonizaron la hazaña con Magallanes y el Cano. Se incluye también un edificio multiusos que contiene el mirador y que funcionará como centro de recepción de visitantes. Este proyecto se encuentra incluido dentro de la línea 5 de la EDUSI, Mejora del Entorno Urbano y Medio Ambiente y Patrimonio Natural, que persigue poner en valor las cualidades ambientales, culturales y sociales de Sanlúcar de Barrameda y está cofinanciada por el FEDER. Se encuadra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, proyecto subvencionado por la Unión Europea que pretende hacer de Sanlúcar una ciudad inteligente, sostenible e inclusiva. El total de la Estrategia DUSI Sanlúcar de Barrameda cuenta con un presupuesto de 12,5 millones de euros, confinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. También fue noticia Ucrania este pasado martes y es que trailers llenos de solidaridad marchan ya en dirección al pueblo ucraniano con una gran ayuda que proviene justamente de nuestra ciudad. El punto de recogida de servicios sociales finaliza o ha finalizado el día 13 de mayo y bueno pues a partir de ese momento se habilita un nuevo punto de recogida justamente en la venta Rocío en la carretera de Chipiona. Desde la Delegación de Servicios Sociales se quiere poner en valor la increíble solidaridad de los sanluqueños con la comunidad ucraniana. En ese sentido desde el día 4 de marzo se puso en marcha un punto de recogida en servicios sociales en Barrio Bajo donde una treintena de voluntarios y voluntarias de protección civil, distintas asociaciones, caritas y personas a título individual han apoyado y ayudado en la recogida de alimentos, medicinas y ropa de abrigo, gestionando y organizando para ayudar a los refugiados en la zona de la frontera con Ucrania. Toda la mercancía recibida se ha trasladado al puerto de Santa María, de donde han salido varios trailers con destino Polonia, dos de ellos procedentes de alimentos recogidos en nuestra localidad. Desde el Ayuntamiento se quiere agradecer a toda la ciudadanía de Sanlúcar por toda la aportación tanto a nivel individual como a las diferentes asociaciones, colectivos, centros educativos, centros deportivos y empresas a Sanlúcar por la colaboración recibida durante todo este periodo. De esa forma destacar que el punto de recogida ubicado en servicios sociales culminará el próximo 13 de mayo, pero toda asociación particular o colectivo que desee seguir colaborando con alimentos y medicinas podrán llevarlo a un punto permanente que quedará en la venta rocío en la carretera de Chipiona. Y vamos con la política. También fue noticia la política el pasado martes. Izquierda Unida solicita aplicar en los centros educativos sanluqueños la iniciativa legislativa popular de reducción de ratios. La portavoz de Izquierda Unida Sanlúcar, Carmen Álvarez, asegura que la educación del siglo XXI exige grupos reducidos que permitan desarrollar la autonomía del alumnado. La portavoz de Izquierda Unida Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha adelantado que Izquierda Unida ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno del mes de mayo, centrada en apoyar la iniciativa legislativa popular para la reducción de las ratios en los centros educativos andaluces. En concreto, desde Izquierda Unida se solicita el apoyo a la iniciativa legislativa popular de reducción de la ratio, así como trasladar a los departamentos y delegaciones de educación y participación ciudadana la necesidad de facilitar el apoyo ciudadano a esta iniciativa en el municipio de Sanlúcar. La moción solicita que el equipo de gobierno insta al gobierno de la Junta a la necesidad de modificar la Ley de Educación de Andalucía en los términos definidos por esta iniciativa. Álvarez asegura que hay que tener en cuenta que la Ley de Educación de Andalucía no incluye ningún pronunciamiento sobre una cuestión fundamental, afirma que determina en gran medida a todos los demás, la relación máxima del alumnado por unidad educativa. Así, afirma, existen unas ratios máximas de profesorado establecidas en la legislación, pero la comunidad autónoma de Andalucía tiene competencia para rebajarla y adaptarla a la realidad y necesidad del territorio. Nosotros apoyamos esta iniciativa legislativa popular y la estamos presentando en todos los ayuntamientos porque entendemos que existen unas ratios máximas de profesorado establecidas en la legislación estatal básica, pero la comunidad autónoma de Andalucía tiene competencia para rebajarla y adaptarla a la realidad y a las necesidades de cada territorio. Nosotros entendemos que con la problemática que hemos tenido este año con los monitores para alumnos con necesidades en el aprendizaje se nos hace necesario apoyar esta iniciativa para reducir la ratio en los centros educativos. Entendemos que los alumnados con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales tienen un vacío normativo que produce situaciones lamentables en el que estos niños y niñas carecen de los recursos mínimos que garanticen el derecho a la educación en condiciones de igualdad, cálida y equidad. Es por ello que estamos presentando esta propuesta y que propone, lo que proponemos en ella, pues no es ni más ni menos que mejorar el texto de la Ley de Educación de Andalucía. Y lo que pedimos básicamente en la propuesta es que se apoye esta iniciativa legislativa popular que se traslade a los departamentos, a las delegaciones de educación y participación ciudadana la necesidad de facilitar el apoyo ciudadano a esta iniciativa en el municipio de San Luca de Barrameda. Con esta iniciativa se propone, según Izquierda Unida, mejorar el texto de la Ley de Educación de Andalucía, estableciendo en todos los niveles educativos preuniversitarios unas ratios adecuadas a la realidad actual y a las necesidades del sistema educativo andaluz, incluyendo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con necesidades educativas especiales. Y también les hablábamos ese día de que ese pasado fin de semana, pues se celebraba una nueva edición del Rai de la Circunnavegación. De nuevo, gran éxito de participación y de ambiente, por supuesto, unos ambientes de entornos naturales, entorno precisamente, valga la redundancia, nuestra ciudad, pues realmente increíbles. Amanece en la playa de Bajo de Guía. Este enclave idílico se comienza a llenar de caballos recordando esos años de 1961, último año que permaneció el puerto pesquero en este lugar, en palabras de Fernando Bigote, en los que estos eran el medio de transporte para trasladar pescados y mariscos hasta la orilla para su posterior venta. Pero esto no queda ahí. Hoy se puede realizar un viaje mayor al pasado, pasado más esplendoroso de nuestra tierra, la primera vuelta al mundo. Compiten británicas y amigos venidos desde las Américas. Qué mayor casualidad para cerrar un acto tan conmemorativo. Se celebraba una nueva edición del Rai de la Circunnavegación. A las nueve y media de la mañana comenzaban a recorrer todo el litoral sanluqueño hasta el puerto pesquero. Los caballos salen y recorren un trozo de pinar que les ayuda a cortar el camino hasta las marismas. Esta luz es espectacular. El verde de este lugar lo hacen tan especial que hasta en antaño Tartesos y Fenicios decidieron instalarse aquí. Actualmente todos los caminos hasta estas marismas son antiguas vías pecuarias que llegan hasta Sevilla. Vías que estos días vuelven a retomar vida, con caballos Rai que van de aquí para allá. Los binomios a eso de la una de la tarde comenzaban a acusar el calor, que alcanzaba hasta los 31 grados, pero las monturas gestionaban la competición con gran sentido común y bajaban la velocidad para poder alcanzar la meta el pasado fin de semana. Lo importante era terminar. Todos fueron campeones. Enhorabuena. Llegará una nueva edición del Rai de la Circunnavegación. Y el fútbol. Venía de nuevo también a formar parte de ese informativo. Les hablábamos justamente del fin de semana. En concreto los resultados de los equipos senior de nuestra ciudad. Bueno, resultados por cierto para Algaida y Juve. No así, por supuesto, para el Rayo y bueno, el Divina Pastora, que no llegó a jugar siquiera. La Unión Deportiva Algaida necesitaba un punto para asegurar el segundo puesto en la fase de ascenso a la división de honor andaluza y tener el factor campo a favor en las semifinales. Y lo logró, pero lo hizo sumando los tres en juego ante el Villamartín, que no se jugaba nada en su visita al Doro Stadium. El conjunto de la colonia se adelantó pronto en el marcador por mediación de Chino, que con un trayazo batió desde lejos al portero visitante. Con el resultado de 1-0 se llegó al descanso. Ya en la reanudación Tamayo daba más tranquilidad con el 2-0. El jerezano lograba el 20 gol en su cuenta particular. La sentencia llegó con otro tanto en esta ocasión de Cunete en un encuentro donde Eloy fue baja por lesión. El Rayo Sanluqueño perdió por el contundente resultado de 8 goles a 1 en su visita al San Roque. Visitó a este rival con demasiadas bajas porque de hecho no tuvo a ningún futbolista en el banquillo. Hoy no tuvo las ausencias por distintos motivos de los porteros Iván y Luis, así como de los jugadores de campo Antonio Díaz, Cristian, Luis Migesulito e Ismael Barrios. El media punta Ismael Cordero tuvo que actuar de guardameta. El conjunto local se adelantó en el marcador. Lili logró el 1-1, pero después llegaron el 2-1, 3-1 y 4-1. Ya en la reanudación llegaba el 5-1. El partido se le complicó al Rayo Sanluqueño porque Romo se llevó un golpe en la cabeza y no pudo continuar en el terreno de juego. El San Roque aumentaba la ventaja en el marcador con la consecución de tres goles más. Por su parte, la juventud sanluqueña se impuso al Novo Chiclana por el resultado de 1-0 y certificó la permanencia en el grupo único de la segunda andaluza de Cádiz. No lo tuvo fácil el conjunto que dirige Dugalvez porque el 1-0 tardó en llegar. Al descanso se llegó con el 0-0 inicial. Los minutos fueron pasando en la reanudación y no fue hasta el 32 cuando llegó el gol, que significó la suma de tres importantes puntos. El marcador no se movió más. La juventud sanluqueña podrá disfrutar con tranquilidad de la Feria de la Manzanilla, ya que ha conseguido el objetivo marcado. El conjunto sanluqueño visitará ahora el torno, recibirá el vejer, se verá las caras a domicilio con el barbata y acabará en casa ante el ciudad de Cádiz. Los rojo y blancos no quieren bajar la intensidad, pero lo cierto es que actuará sin presión en este tramo de la competición liguera. Y entramos ya en la información de este pasado miércoles. Ese día era noticia, o era una de las noticias de las jornadas, precisamente un cocinero de fama internacional. Ferrán Adrià llegaba ese día a Sanlúcar acompañado de grandes cocineros con estrellas Michelin, que conformaban una auténtica corte de especialistas en la cocina. Y lo hacían, como ya ustedes podrán imaginarse, para acercarse a los hosteleros de nuestra ciudad en este año especialísimo en el que Sanlúcar es capital gastronómica de España. Las estrellas de la cocina nacional tenían una cita hoy en Sanlúcar. Caixaban como reconocimiento a la elección de la localidad como capital española de la gastronomía 2022. Ha organizado una serie de actos protagonizados por Ferrán Adrià, presidente del Bully Foundation y otros grandes nombres de la cocina, como Fernando Bigote, Camila Ferraro y Cristina Laviñez. La jornada comenzaba en el Palacio Ducal de Medina Sidonia, lugar en el que el encuentro titulado Hostelería, oportunidades de futuro, reunía a Ferrán Adrià, presidente del Bully Foundation, María Jesús Catalá, directora territorial de Caixaban en Andalucía Occidental y Extremadura, Ana Díez, directora ejecutiva de negocios y emprendedores de Caixaban y Víctor Mora, alcalde de Sanlúcar, con cocineros estrella Michelin Benidos desde varios puntos de España. Tiene una frase, la acción que se lleva aquí a cabo, que es, este año os coméis el mundo, y Caixaban y Sanlúcar, un año de oportunidades, y lo resume muy bien. Viene a combinar esa conmemoración del 500 centenario, de la primera vuelta al mundo, esa expedición de Magallanes el Cano, que el 6 de septiembre se cumple exactamente 500 años, que tenía también la búsqueda de las especias como objetivo, y que evidentemente ha influido en nuestras recetas, en nuestra gastronomía, y que han hecho también, junto con los productos de la localidad, los productos de la tierra, de las arenas finas, destacando la patata, el langostino o la manzanilla, junto con los grandes cocineros y cocineras que tenemos, a que hayamos sido nombrados capitales españolas de la gastronomía. Qué mejor manera también de compartir este galardón con la ciudad, con la provincia de Cádiz, con Andalucía, que nos acompañe tanto la presidenta de la Diputación, el vicepresidente de la Junta, ambos de aquí, de Sanlúcar, y todo un orgullo el que esté Ferran Adrián. Para nosotros, cuando decidimos que teníamos que llevar a cabo eventos importantes, que tuvieran una enorme repercusión mediática, pues desde luego este lo va a tener, y vamos a aprender mucho, porque en base también a lo que va a significar la capital gastronómica tiene que ser buscar la excelencia, qué mejor manera de compartir esos conocimientos que de la mano de Ferran. Así que agradecido, encantado, y un acto más, una acción más, de otros muchos que vamos a llevar a cabo durante este año, y que desde luego estamos viendo cómo está repercutiendo muy favorablemente en la ciudad, y al final de 2022 va a ser el inicio, no el final, el inicio de que esto sirva para proyectar desde el punto de vista gastronómico a Sanlúcar. Hombre, aquí yo creo que hay una obra de arte que son las tortillitas de Camarón, ¿no? Creo que este es uno de los grandes, grandes elaboraciones que hay en la cocina mundial. Además, es un signo de identidad porque no hay en otra, yo no he comido nunca en otro país, ¿no? Entonces, junto con el atún, que también es otro signo de referencia, tal, pero lo importante de Sanlúcar es el nivel medio que hay, que el nivel medio es muy, muy, muy alto, ¿no? Y es que un lugar es muy, muy, muy importante a nivel gastronómico, cuando el nivel medio-alto es muy bueno. Es decir, si hay dos, tres restantes muy buenos y los otros son regulares, no funciona, ¿no? Entonces, creo que, sin duda alguna, Sanlúcar se merece ser, ¿no?, capital de la gastronomía española, ¿no? Nosotros vamos a hacer un, sobre gestión, creo que la gran cuestión que hay hoy en día es la gestión, hay el 50% de los restantes no duran más de cinco años, el 22% no dura más de dos años, el 80, entre el 80 y el 90% no hacen presupuesto anual, no hay control presupuestario, y este es el gran reto, ¿no? Creo que la pandemia nos ha hecho ver lo importante que es la gestión, y creo que hay una actitud ya en el sector que se ve y que se vive donde la gente que ya ha montado el primer negocio ya lo tiene en mente y en los que tienen ya negocio se dan cuenta de que está muy bien cocinar bien, está muy bien servir bien, pero si no gestionas bien no funciona, ¿no? Y entonces vamos a... Esto es que ellos son pájaros carpinteros, ¿sabes? Cada día, cada día, cada día, cada día, y con Cachaban hemos hecho un proyecto, ¿no?, que se llama Camposlac Cachaban, donde, a través de cursos, tanto presenciales como online, pues intentamos ayudar a toda la restauración. Por la tarde, el Centro de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo ha acogido el evento Ese año os coméis el mundo, Cachaban y Sanlúcar, un año de oportunidades, que reúne a representantes de las principales instituciones públicas, asociaciones de empresarios de varios sectores y representantes de hostelería de toda España, y que tiene como invitado especial a Ferran Adrià, cocinero y presidente del Bulli Foundation, que va a compartir con los ciudadanos de Sanlúcar su visión sobre el sector de la hostelería. En el marco del nombramiento de Sanlúcar como capital gastronómica, Cachaban Food and Drinks, la división especializada a través de la que Cachaban presta apoyo al sector hostelero, ha organizado una serie de actos. Actos que comenzaban ayer día 10 de mayo y hoy día 11 en Sevilla y Sanlúcar con presencia de Ferran Adrià, director del Bulli Foundation, y en el que participan restauradores de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz. También les hablábamos este pasado miércoles de los alumnos del IES el Picacho que recreaban de una manera especialísima la Sanlúcar de la época de Magallanes. Podíamos disfrutar a través de ellos precisamente de su interpretación de situaciones históricas, anecdóticas, acaecidas en la Sanlúcar del siglo XVI. Alumnos del IES el Picacho han comenzado hoy con una recreación de situaciones históricas y anecdóticas acaecidas en Sanlúcar durante el siglo XVI. Tras meses de investigación sobre este periodo, el alumnado ha averiguado qué impacto arquitectónico e histórico tuvo la gesta de la circunnavegación en la ciudad, así como otras expediciones que embarcaron también en las costas de Sanlúcar y el legado que ello supuso. Y es la relación entre la circunnavegación y los edificios históricos lo que dramatizan 42 alumnos del IES el Picacho durante la jornada de hoy y la jornada de mañana por diferentes rincones de Sanlúcar. A esta recreación asisten más de 400 alumnos y alumnas de la localidad, un paseo de cuatro horas en el que aprenden curiosidades desconocidas para muchos. Mañana 12 de mayo, a lo largo de la mañana, se recreará en los jardines del Ayuntamiento, un típico día de mercado en la Sanlúcar del siglo XVI. Habrá degustaciones de productos y platos típicos, un torneo de esgrima, los duques de Medina Sidonia deleitándose con un trovador de la corte, historias de monstruos marinos y piratas, Juan de Badajoz contratando a los marinos para su próximo viaje, además del disfrute de un entremés de comedia en el antiguo convento jesuita, donde podrán reír como antaño lo hacían los marineros llegados del Nuevo Mundo en el desaparecido corral de comedias. De hecho, su cierre fue provocado por una trifulca de uno de ellos. Ya el día 13 mostrarán el patrimonio de Sanlúcar en la Feria de las Ciencias de Sevilla, una feria donde la dramatización estará presente a nivel de todos los públicos. Pasarán por las actividades de este centro, sexto de primaria de los colegios adscritos, CEIP Albaicín y CEIP El Picacho, y sexto del CEI El Pino, más un grupo de segundo de la ESO del IES Colón. Aproximadamente 400 alumnos y alumnas. Participan también familias del IES El Picacho. Íbamos con el deporte. Ese día también era noticia esa gran participación del Club Sanluqueño de Gimnasia Rítmica en el Campeonato de Andalucía en su fase occidental. Conseguía nada menos que nueve medallas. El pasado fin de semana se celebraba en San Fernando, en el Complejo Bahía Sur, el Campeonato de Andalucía Fase Occidental, donde han participado más de 800 gimnastas. El Club de Gimnasia Rítmica Sanlúcar se encuentra satisfecho con el resultado, ya que ha conseguido nueve medallas. El equipo senior Copa, compuesto por Alba Inestrosa y Ana Rodríguez, consiguieron ser campeonas de Andalucía. El otro equipo senior, con Carmen Gómez y María Rodríguez, conseguían ser subcampeonas. El equipo pre-Benjamín, compuesto por Valentina Pérez y Violeta Reina, subcampeón de Andalucía. Por otra parte, en individual, Alba Inestrosa, en senior aro, quedaba campeona. Ana Rodríguez, en senior cinta, subcampeona. Violeta Reina, subcampeona, con manos libres, y Valentina Pérez, en pelota, quedó bronce. Carmen Gómez, senior, también en aro, se traía el bronce. Alba Mayofred, Benjamín, en pelota, traía el bronce para Sanlúcar. Por otra parte, conseguían diplomas por quedar entre las ocho primeras, Alicia Guerrero, Alba Mayofred y su compañera Irene Llanera. Y como no destacar el trabajo de las alevines, que estuvieron acompañadas en todo momento por su entrenadora, el próximo fin de semana estarán en el torneo que se disputará en Lebrija. Y en otro orden de cosas, aunque también, por supuesto, dentro del deporte, el fútbol femenino derrota, en este caso, de Lucifer y Fanu, por la mínima, ante uno de los líderes de la categoría. Bueno, pues conseguían, por lo menos, dar una buena imagen, a pesar de las circunstancias de la derrota. No se presentaban las mejores condiciones el Lucifer y los Olivos a este exigente partido, pues el día anterior se casaba su capitana Clara y todas las jugadoras estuvieron en la celebración de ese feliz evento hasta altas horas de la noche. Así que sin su capitana y con mucho cansancio, el equipo sanluqueño afrontaba un muy duro compromiso ante las sevillanas, que se jugaban parte de sus serias aspiraciones al título. Esta temporada, la resolución de este interesantísimo campeonato va a decidirse en la última jornada y nada menos que cuatro equipos han llegado al final con aspiraciones, separados por tres puntos. Toda una muestra de lo bonita que está siendo esta competición. El Lucifer llegaba, sin embargo, con los deberes hechos y fuera de la zona de peligro. Aún así, quería dar una buena impresión en su último partido en casa y sobreponerse a las circunstancias que rodeaban el choque. Y la cosa empezó muy bien para las locales. Muy pronto se adelantaban en el marcador, sorprendiendo a las sevillanas en una contra. Las visitantes empezaron a apretar con más intensidad y pronto le dieron la vuelta al resultado en dos jugadas de estrategia. A partir de ahí, el partido se igualó muchísimo. Las ocasiones fueron pocas, pero muy claras para ambas escuadras, pero las porteras resolvían con su buen hacer. Y cuando parecía que se llegaría al descanso sin más sobresaltos, un error defensivo propició el tercero por parte de las sevillanas. El gol hizo mucho daño en las locales, pero se conjugaron en el descanso para intentar la remontada. Las visitantes comenzaron la segunda mitad agazapadas en su campo, con lo que el Luzi llevó el peso del partido. A pesar de ello, no conseguía cortar distancias, a pesar de tener varias oportunidades muy claras. Y para colmo de males, en una de las escasas oportunidades en las que el Claret pasó de la media pista propia, Pelu cometía un penalti que supuso la ampliación de la victoria sevillana. El partido parecía decidido, pero las aluqueñas no sorrinden nunca. Muy pronto, Pelu volvía a colocar las cosas como estaban, a dos goles de la hazaña. El Luzi percutió una y otra vez ante unas visitantes cada vez más encerradas en su área. Pero el gol tardó demasiado en llegar. Marín marcaba el tercero cuando solo faltaban 30 segundos. Y aunque había tan poco tiempo, aún hubo arrestos para una última opción que no se materializó. Y vamos ya con el jueves. Ese día volvía a ser noticia Ferran Adrià, el auténtico protagonista de una jornada justamente que tuvo distintas partes. Fundamentalmente, la principal tenía lugar por la tarde, se celebraba en el centro de congresos el encuentro titulado Este año os coméis el mundo, Caichabán y Sanlúcar, un año de oportunidades. Sin duda, un evento de gran repercusión. Ferran Adrià fue ayer protagonista indiscutible en Sanlúcar. Tras la jornada de mañana en el Palacio Ducal, por la tarde continuó con el evento Este año os coméis el mundo. Caichabán y Sanlúcar, un año de oportunidades, en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo, con la participación de autoridades y representantes de asociaciones de empresarios de varios sectores, así como de la hostelería de todo el país. Fue un encuentro muy concurrido que en primer lugar incluyó una nueva charla de Ferradria acerca de la gestión en el sector de la restauración y las oportunidades que debe aprovechar para seguir avanzando. A continuación, profundizó en estas y otras cuestiones e interés en un coloquio que compartió con el sanluqueño Fernando Hermoso del restaurante Casa Bigote, Camila Ferraro de Sobre Tablas y Cristina Laviña de Azotea Grupo. La tortillita de camarones también volvió a ser protagonista. Una de las cosas importantes cuando ya hablamos de cocina de un nivel importante es cuestionarse todo, ¿no? Entonces, antes hablaba también, no sé con quién, ¿por qué no hay más recetas con camarones? ¿Por qué? ¿No hay más recetas, vale? Con los camaroncitos pequeños. Sí. Hay pocas recetas, ¿no? Bueno, no. Pregunto, no, 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 en la tradición. Sí, 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 se utiliza solamente para... O solamente hervido un poquito, con un poquito de limón. Ya está, ya está, ¿no? Pero no hay... Es increíble, ¿no? Con 400 años no hay más recetas con un producto tan excepcional, ¿no? Como son los camaroncitos. Hace muchos años cuando se cogía tanto el camaroncito ese como el gorrón, que es un poquito más mayor. Entonces, sí, pues se hervía con tomate, pimienta y cebolla. Aceite de oliva y un chorreo cinto de vinagre. Y entonces, eso se zopeaba, que se comía uno un pollo. Bueno, yo... Metido con aquello allí, con el camarón para arriba la cusara y con dos sopas de aquello te ponías harto para todos los días. Bueno, Fernando, qué interesante ver, Ferran, que cuando se le pregunta a alguien con la categoría de Fernando, y es un denominador común con gente que tiene tanto talento, y es que lo primero que digan es de cualquier actividad, ¿qué es lo más importante en su trabajo? Siempre dicen la pasión. La pasión. Ese es el número uno siempre. Adria se convirtió ayer en embajador de Sanlúcar, según dijo, tras recibir de manos del alcalde una chaquetilla de la capital española de la gastronomía. Muchas gracias. Y haremos embajador de Sanlúcar. También conocíamos este pasado jueves que Sanlúcar acogerá la Copa de Andalucía de Selecciones Benjamín de Fútbol. La Real Federación Andaluza de Fútbol celebraba el sorteo en directo desde el Palacio Municipal. La capital española de la gastronomía será sede de acogida de la Copa de Andalucía de Selecciones Benjamín de Fútbol. Será en el Palmar del 19 al 22 de mayo. El patio de columnas de su ayuntamiento fue este martes escenario del sorteo de los emparejamientos de las ocho provincias en los grupos A y B, junto al calendario de competición de una copa que vuelve tres años después, con la participación de casi un centenar de jugadores, 16 árbitros y más de 600 minutos de fútbol sobre la alfombra verde del Estadio del Palmar, sede del Club Atlético Sanluqueño de Primera Ref, que se adaptará para la práctica del fútbol 7. Entre las autoridades que acudieron al sorteo, el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, el primer teniente de alcalde, Javier Porrúa, el concejal de deportes, David Salazar, el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, el presidente delegado de la Federación en Cádiz, Pedro Curtido, el vicepresidente de la Real Federación, Antonio Bernal, y el jugador del Cádiz, Juan Cala. La novedad del sorteo fue que la árbitra de 14 años, Nazaret López, fue la responsable de introducir a las ocho provincias en la urna. Para nosotros es muy importante que se celebre aquí este campeonato, así que agradezco a la Federación Andaluza por elegir Sanlúcar, porque es una ciudad que estamos apostando muchísimo por el deporte, son muchas las inversiones que estamos realizando durante estos años, en pistas deportivas, especialmente también en pistas de fútbol, en campos de fútbol, tanto de césped artificial como de césped natural, y también la inversión que realizamos es muy importante para el deporte base. En el presupuesto municipal, en el propio, más de 300.000 euros anuales destinamos al deporte base porque entendemos que realmente también esa forma de poner en valor todos los valores deportivos que todos día a día pues trabajamos con los niños y las niñas de aquí, y de Sanlúcar. Y además, lo hacéis en un año especial para Sanlúcar. Se cumple en este año la primera vuelta al mundo 500 años de que el 6 de septiembre el Cano llegara después de tres años de viaje de esa expedición de Magallanes y el Cano que llevaron a cabo y también en un momento en el que somos y estamos nombrados capital española de la gastronomía. Yo jugaba en el Sevilla, con la sevillana he jugado en varios campeonatos, después con la selección andaluza igual. Son campeonatos donde tengo congregas con otros compañeros de otros equipos, con rivales, con rivales que cuando yo me acuerdo que jugaban en el Sevilla nos enfrentaban y tenía que defender ahora con la eterno rival que era el Betis y al igual con la andaluza. Son experiencias muy bonitas como jugador de cantera porque empiezas a vivir campeonatos de bastante importancia porque se le da mucha importancia aquí y creo que es muy bonito para ellos. Vas tres o cuatro días a una población como en este caso San Lucas donde te concentras empiezas a vivir otra vez ya o empiezas a vivir el inicio de ello de una concentración, de unos hábitos de deportistas. Bueno, creo que es muy interesante para esa infancia, son recuerdos que no se te olvidan y bueno, es un campeonato muy bonito que me congrega y me enorgullece que se siga celebrando y que tenga el caché que tiene. Creo que la competición provincial o de selecciones provinciales más bonita que hay porque es la primera en la que representan a su provincia a los niños, la primera en la que como ha dicho se ha dicho antes pues tienen una disciplina de grupo, pasan a competir pues a un alto nivel pero también donde aunque haya muchos de ellos que jueguen en grandes equipos pues al final ven que se están jugando muchísimo y que representan a toda una provincia y que representan el esfuerzo de sus familiares, de sus clubes, etcétera. Entonces creo que todavía se mantiene la magia que tienen los niños de sacar de ellos lo mejor de sí mismos pero también es la primera vez que compiten en una selección así que creo que son mágicos y también como los más pequeñitos que son pues tiene la magia como bien ha dicho Antonio además la magia de esta provincia de que no solo se desplacen los padres y las madres como vienen haciendo habitualmente en todos los campeonatos sino que aquí al ser el primer campeonato de los más pequeños pues vienen abuelos, padrinos, tíos, hermanos por lo tanto yo creo que no se ha podido elegir mejor fecha que una gran ciudad como esta que feria que gastronomía que sol y que creo que lo que no sé es donde vamos a sacar plazas hoteleras para tantos familiares pero por lo demás creo que va a ser mágico. Los cuatro partidos ofrecidos en directo por Real Federación Andaluza de Fútbol Televisión del jueves 19 de mayo se jugarán de 5 de la tarde a 9 menos cuarto de la noche. Los que tienen lugar los días 20 y 21 de mayo los horarios son de 9 de la mañana a 1 menos cuarto y el domingo 22 de mayo el tercer y cuarto pues a las 10 de la mañana y la final a las 11 y cuarto. Y volvemos de nuevo al deporte aunque en esta ocasión vamos con la gimnasia rítmica. El pasado fin de semana y esto es lo que le hablábamos el pasado jueves tenía lugar por parte del club de gimnasia rítmica Doñana Sanlúcar su participación en la primera fase de la Precopa de Andalucía con los siguientes gimnastas. Manuela Ruiz Infantil que actuó en Mazas Marina Cortés Infantil también en Mazas Carolina Sumariva Alevín Aro Joana Moreno Jr. en este caso en Cinta Julio Pérez que estuvo actuando en Infantil Cuerda Jimena Martilde Rodríguez también en Infantil Cuerdas y María Ángela George en Infantil Mazas. Hay que decir que todos los gimnastas estuvieron a la altura del evento destacando el espectacular ejercicio que realizó María Ángela George en la categoría de Mazas Infantil con más de 20 participantes y que se alzó con la medalla de plata. Sus entrenadoras Laura Luna y María José Lozano se mostraron muy satisfechas con el trabajo y nos comentaron que ahora van a afrontar el torneo de Alcaratiz. Y les hablamos ya de las noticias del viernes. Les decíamos concretamente este pasado viernes que ayer abría sus puertas el auditorio Manolo Sanlúcar el jueves concretamente fue cuando ocurrió y lo hacía con un merecido y gran homenaje al maestro sanluqueño de la guitarra quien quiso estar presente en un concierto con grandes guitarristas y percusionistas de nuestra tierra. El músico sanluqueño Manuel Muñoz Alcón Manolo Sanlúcar recibió ayer un merecido y sentido homenaje del pueblo de Sanlúcar que ha dado su nombre a la antigua iglesia de la Merced rehabilitada y convertida en un magnífico auditorio en el que además del cariño de su ciudad recibió el del mundo del flamenco a través de la guitarra. Ocho reconocidos guitarristas y un gran percusionista ofrecieron a su maestro un espectáculo inolvidable. Manolo Sanlúcar recibido a las puertas del auditorio por el alcalde Víctor Mora entró en la sala con un aluvión de aplausos y muestras de cariño. Fue además el primero en pisar el nuevo escenario del auditorio municipal Manolo Sanlúcar desde donde intervino acompañado de su sobrina Gala Ébora. Hoy para mí es un día muy feliz porque siempre he luchado con y llevando por delante la palabra de mi pueblo de tal manera que soy un hombre que renunció a su apellido para coger el de Sanlúcar. Yo quisiera hacer para ustedes un mensajero. mi guitarra está al servicio de mi pueblo y allá donde mi pueblo esté estaré yo. Tras recibir el homenaje de los suyos desde el escenario presidió desde la sala el del mundo de en flamenco con un espectáculo único. Bajo la coordinación de su hermano el también gran compositor José Miguel Ébora se interpretó la obra musical Sonantas para Manuel que reunió a ocho reconocidos guitarristas andaluces tantos como provincias y en Andalucía y a un prestigioso percusionista Manuel de la Luz Niño Sebe Jesús Guerrero Niño el Tomate David Carmona Ricardo Moreno Diego del Morao y Daniel Casares acompañados por el mejor de los percusionistas Paquito González además de contar con Jorge Pardo que ofrecieron una noche memorable para el compositor y el mejor de los estrenos para una instalación municipal en la que todos le recordarán para siempre ¡Gracias! 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 Y cambiando completamente de tercios la delegación de playas se instala cuatro torretas cuatro nuevas torretas de vigilancia en nuestro litoral con una inversión cercana a los 20.000 euros y van a empezar a entrar a entrar en la playa y control de nuestras playas La delegación municipal de playas ha instalado cuatro nuevas torretas de vigilancia en la playa urbana de la calzada Las Piletas con una inversión cercana a los 20.000 euros estas torretas vendrán a facilitar las labores de vigilancia y control de la playa Las torretas se han instalado esta semana bajo la supervisión del responsable municipal de playas José Bernal y van a empezar a entrar en servicio la próxima semana con motivo de la feria de la manzanilla Durante los días de fiesta se prestará el servicio de vigilancia y socorrismo en esta playa entre las 12 de la mañana y las 8 de la tarde para los bañistas que quieran aprovechar el buen tiempo y descansar en la playa sanluqueña muy cerquita del recinto ferial Actualmente en la playa de la calzada se presta ya ese servicio solo durante los fines de semana en esta pretemporada de playas También ha instalado dos módulos de aseos Al mismo tiempo se han intensificado las labores de limpieza del litoral que se llevan a cabo a lo largo de todo el año Y prácticamente ya para terminar hablarles de nuevo de fútbol concretamente también fue noticia el viernes de la presentación oficial del nuevo entrenador del Atlético Sanluqueño Antonio Iriondo Una semana lleva al frente del primer equipo sanluqueño y bueno pues ese día concretamente el viernes nos contaba sus primeras impresiones Yo creo que la vida nos va poniendo retos y cuanto más mayor te haces más te das cuenta de que hay que abordarlo siempre A mí cuando dos hombres de fútbol pues como son Coque y Cala pues me dicen que la situación es complicada pero si me puedo hacer cargo de ello no lo dudé ni un segundo o sea la verdad es que es todo un reto algunos dirán será un marrón y tal no para mí para mí es un reto la verdad es que un equipo que no lo conoces porque no lo conozco ya sí tenía que conocerlo lo que conozco a mis jugadores habitualmente en una pretemporada en cinco o seis semanas pues aquí lo hemos hecho en cuatro días y transmitir toda una cantidad de conceptos distintos porque lo que estaba claro es que dicen no podemos seguir haciendo lo mismo hay que hacer otra cosa entonces aunque esa cosa tenga cierta complejidad vamos a tratar de jugar al fútbol de una manera que yo la entiendo y te puedo decir que en estos días de entrenamiento los jugadores lo han aceptado de maravilla creo que la intensidad es buena y sobre todo la alegría de la gente las veo con ganas hace poco en la presentación que hacía Juan me decía aquí tenéis Antonio Iriondo que tiene una caja mágica en el mundo del fútbol los importantes siempre es el balón y los futbolistas entonces yo les decía a los chicos sí pero tenéis que abrir vosotros yo no es decir la magia la pueden producir ellos yo estoy aquí para tratar de ayudarles a lo mejor en este momento pues transmitir algunos conceptos pero fundamentalmente un equipo que tiene que creer en ellos tiene que tener alma y se ha perdido en ese momento y por eso estamos así y por eso he venido yo pues a recuperar eso y y y ojalá lo hayamos conseguido yo veo al equipo totalmente distinto al que era hace cuatro días en aquella época venía como visitante ahora me siento tremendamente feliz por a partir de ahí yo solamente vine a Bajo Guía a comer o esas cosas ahora ahora Sanlúcar es una ciudad preciosa y y venía al fútbol aquí cuando ya de visitante he visto que tiene una afición tremendamente pasional que que como todas las aficiones lo que quieren es ganar pero yo estoy convencido de que si además ganar queremos todos pero lo que hacen unos y lo que hacen otros es lo que nos diferencia el cómo ganar si somos capaces de generar esa ilusión y que el público y los aficionados de aquí pues se hagan uno con el equipo seguro que toda esa energía nos va a servir a nosotros para para sacar el equipo de esta situación en esta situación yo lo que creo es que hay que ser muy pragmático o sea dejando entrever lo que quieres pero pero hay que ir a lo práctico y que el jugador pues entienda y si no entiende pues decirle cómo lo tiene que hacer normalmente yo no me gusta dictar a los jugadores más que sistémico soy conceptual me gusta que aprendan que mejoren porque yo considero que pues posiblemente el fútbol tenga unos 130 años más o menos o 100 más o menos como lo conocemos ahora se juegan miles de partidos miles todas las semanas en todo el mundo y no existe ninguna jugada igual el fútbol es un caos entonces mi tarea es empoderar al jugador que sepa desenvolverse dentro del caos que tome decisiones permanentemente tú dirás bueno y te va a dar tiempo en todo eso no ahora no ahora tengo que dictar algunas cosas para que el jugador invitarle a que a que haga todas esas cosas que luego haría él sin que nadie se las diga entonces el jugador que trabaja a principios se convierte en un jugador inteligente y él toma decisiones el entrenador entonces los domingos no cuenta cuentan los jugadores que son los que mandan el juego y con esta última noticia de la presentación del nuevo entrenador del Atlético Sanluqueño ponemos punto y final por hoy a siete días como siempre muchas gracias por la atención prestada y nada sigan ustedes informados a través de nuestra cadena de televisión que sean felices de televisión